¿Puedes ponerme cascos? Sí, ahí están Este es tu volumen por si lo quedas popular Muy bien Yo te voy a ir pidiendo del disco los temas, quédate tranquila, ¿sí? Hay gente inocente, hay gente inocente, te lo dice ella Sí, por supuesto, la estás escuchando de cortina Hoy al principio del programa te lo adelanté Que íbamos a estar presentando el disco de esta diosa, ¿sí? Esta diosa increíble, Che, la tenemos acá Y para las chicas que ya estaban preguntando por ella en el Messenger, ¿eh? Para la de ellas, ¿eh? Qué grande, mi ciudadana universal es única Ya andan diciendo por nuestro Messenger Y le voy a dar la bienvenida Primero la bienvenida a la Argentina Primero la bienvenida a Signos Y por último la bienvenida a Signos Sander, Che, bienvenida Muchas gracias ¿Cómo anda todo? Primero, ¿cómo anda tu tiempo acá en la Argentina? Contame un poco en lo personal Pues estoy muerta Argentina te agota No, me agota, pero me agota porque yo me agoto Porque Buenos Aires, Argentina es un sitio increíble Con gente increíble Y la verdad es que desde que he llegado no he parado Muy bien Y creo que va a ser así hasta que me manche Pero de eso se trata Por supuesto, por supuesto Contame un poco, Che, sobre este disco que yo tengo en mano Esta ciudadana universal Pues ciudadana universal soy yo Entonces, después de mucho tiempo de estar viajando por el mundo Por temas profesionales y personales Pues escribí unas canciones Y finalmente las puse en este disco Que para mí, pues el disco ciudadana universal Era la identificación de todo el concepto en ese momento Y realmente lo sigue siendo Porque sigo estando de gira Y viajando mucho Y con la oportunidad pues de ir presentando mi disco Por supuesto ¿Qué tema te gustaría que la gente escuche por...? Un tema que vos elijas Este es el primero que quiero que la gente escuche ¿Y por qué crees que es el primero? Pues me gustaría que fuera ciudadana universal En realidad es el single del disco Y básicamente pues porque es el que define básicamente el disco Y entonces pues para mí también tiene que ver con cómo me siento Es un tema bastante personal Y un poco también una canción con esperanza De que el mundo tiene que estar más abierto En vez de cerrarnos tanto Y luchar por poner limitaciones a las cosas Yo creo que la mentalidad debería ser Pues vamos a abrirnos Y todos en el fondo vivimos en el mismo planeta Así que hay que compartirlo ¿Lo escuchamos? Por favor Dale Así que el track número 2 De este gran disco Que así se titula Ciudadana universal Dale Te tengo de ir con el chiquillo de costado Ah, claro